Y ahora, Estirosas, acompáñenme a conocer la tendencia 2017 para egresados. Trajes hechos a medida, confeccionados con telas nacionales e importadas. Esto lo podés encontrar en mi atelier en la calle Roberto Pairó 4630 en Barrio Parque Liceo. Hoy en Estirosas tenemos opciones para egresados para este 2017. Y recibimos a Mateo en Pasarela, modelo de mannequins. En esta opción, para los más clásicos, hablamos de negro total look, negro y blanco. Un clásico que no falla. En esta blazer, en la amé y los metalizados. Recuerden que el metalizado está presente esta temporada. Los egresados pueden llegar a tener este look muy particular. Pantalón chupín. Zapatos también charolados de la gente amiga Charles Bautier. Dijimos camisa blanca, moño. Para esa noche espectacular en la que tenés que brillar. La primera propuesta para este 2017, egresados aquí en Estilosas. Seguimos mostrando tendencia para egresados 2017. Tenemos a Mateo en Pasarela, Estilosas. En este caso, hablando de color azul noche, que viene muchísimo. Esto también es un clásico. Tensión egresados. Esto puede ser tu traje para esa noche brillante. Colocamos una alpaca de seda azul noche, como dije. Combinamos con camisa azul y cerramos el look con un corbatín de seda natural azul noche también. Este total look azul noche puede ser tuyo. Puede ser una de las opciones para estos egresados 2017, que son más clásicos y que van a lo seguro. Agradecemos los zapatos de Charles Bautier. Vamos a dar tiempo al cambio para seguir viendo moda. Seguimos recibiendo propuestas para egresados 2017. En este caso, hablamos de este color que es súper protagonista. Borravino, Bordeaux, Marsala, como le quieras decir. Es un tono muy presente, muy distinguido. Bueno, pertenece a la paleta de los tonos sofisticados y puede ser el tuyo para este egreso. Hablamos de un traje. De un tafetán de seda natural. Solapa muy pequeña, un solo botón. Combinamos con zapatos, rociruela de la gente amiga de Charles Bautier. Y, por supuesto, la opción de la camisa blanca, un neutro que no falla. También puede ser camisa negra, camisa Bordeaux, gris perla. Le puede quedar muy bien. Cerramos el look con una corbata clásica en seda natural que repite los tonos. Esta es una de las propuestas para egresados 2017. Agradecemos la presencia de Mateo, modelo de la agencia Manequen. Recibimos otra de las propuestas para egresados 2017. Y en este caso estamos hablando de un dos piezas. Slim Fit, súper apretado, súper al cuerpo, entallado. Un brocato, color peltre. Y la verdad que es un género, como le dicen, es un género dramático. En este caso, al ser tan pegado al cuerpo, queda muy moderno. Los tonos metalizados vienen muchísimo. Y siempre está bueno combinarlos o relajarlos un poco en un pantalón neutro. En este caso, tenemos un pantalón chupín, elastizado en color negro. Cerramos el conjunto con una camisa neutra blanca. Y en este caso, no ponemos moño, no ponemos corbata ni corbatines. Pedimos, estas son las propuestas 2017 para egresados.